En vivo, 0 a 0, Deportivo Nuevo Chavo 0, Juventud Grau 0, sí señor. En vivo estamos, la luchaba a Zabache. Se va a quedar con el balón Romucho. La tiene Romucho. Romucho. Desde el fondo sale la extrema defensa del conjunto amarillo. Romucho. La gana Pachas. Pachas, Pachas, Pachas. Deje el encargo, tiro. Gol, 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 gol. 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 ¡Gol! ¡Gol! ¡Gol granate, sí señor! ¡Gol granate! Robó ese balón el experimentado, el que sabe, el que la conoce, Pachas, es Gerson Pachas y quedó libre para el remate, Cliver Davor Rosales. Cliver Davor Rosales ha puesto el primero para el conjunto granate, ahora estamos Deportivo Nuevo Chao 0, Juventud Grau 1. Sí señor, tenemos partido, tenemos partido, sí señor. En vivo estamos, la tenía Charum, Ramos, Juárez, la lanzó Juárez. Vamos a ver, le quedaba ese balón que ha cobrado, que ha cobrado señor. ¿Penal? ¿Penal? Vamos a ver, vamos a ver. Hay una falta. Vamos a ver, la pena máxima, sí señor. Se ha cobrado la pena máxima a favor del Deportivo Nuevo Chao. En casi 20 minutos, en casi 20 minutazos, podría venirse el empate para el conjunto local. Está frente al balón, está frente al balón, sí señor. Charum, está Charum, Christopher Charum, alto importe de Maquinaria SAC. Christopher Charum, va a cobrar Charum. Va a cobrar Charum en 20 del primer tiempo. Charum, Charum, frente a Laira Aranda. Vamos a ver, toma carrera Charum. Remata Charum, gol. Gol, 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 gol. Con bailecito incluido señor, con bailecito incluido. En 20 minutos el Deportivo Nuevo Chao. El Deportivo Nuevo Chao acaba de emparejar la cuenta, sí señor. Deportivo Nuevo Chao, 1. Juventud, bravo, 1. Empezamos de nuevo de cero, sí señor. 1 a 1 estamos ahora. Desde el estadio, Carlos Dice. Último minuto, 42. 42 del final. 42 minutos tenemos. Está atacando el Deportivo Nuevo Chao. Se lanza ese balón. Le queda Contreras, Contreras, Contreras. Le queda ese remate, quemarropa Contreras. Apareció Felino, el portero Aranda. Aranda apagó el grito de gol del Deportivo Nuevo Chao, señor. Le queda ese balón ahí nuevamente a Aranda. Casi se le escapa ese balón a Aranda. Casi se le cuele ese balón a Aranda, señor. Aparece nuevamente Darwin Aranda al minuto 43. Aranda, finalmente Aranda va a ser el héroe de la jornada, señor. Aranda, 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 Darwin Aranda. Por Darwin Aranda el grado se va a llevar el empate, señor. Altyazı M. Gracias.